Casi ya, tan sonriente, un diablo pa' Mourinho, casi Dios pa' Vicente. Casillas de Carbonero, de Ronaldo y de Raúl, Casillas es el portero, en la cara y en la cruz. Casillas tiene una flor especial, Casillas sigue teniendo su gente y juega en el Mundial, porque le gusta Vicente. Casillas tiene una flor especial, Casillas sigue teniendo su gente y juega en el Mundial, porque le gusta Vicente. Casillas, herde la roja, o le da mucha vidilla o te la trae bastante floja. Casillas, eres el santo, de la ama y de Tomahua, Pacino López en cambio, tú ya no vales para nada. Casillas tiene una flor especial, Casillas sigue teniendo su gente y juega en el Mundial, porque le gusta Vicente. Casillas tiene una flor especial, Casillas sigue teniendo su gente y juega en el Mundial, porque le gusta Vicente. Casillas tiene una flor especial, Casillas tiene una flor especial, Casillas sigue teniendo su gente y juega en el Mundial. Casillas tiene una flor especial, Casillas tiene una flor especial, Casillas sigue teniendo su gente y juega en el Mundial, porque le gusta Vicente. Casillas, Casillas tiene una flor especial, Casillas tiene una flor especial, Casillas sigue teniendo su gente y juega en el Mundial. Casillas tiene una flor especial, Casillas sigue teniendo su gente y juega en el Mundial, porque le gusta Vicente. Casillas tiene una flor especial, Casillas sigue teniendo su gente y juega en el Mundial, porque le gusta Vicente. Casillas sigue teniendo su gente y juega en el Mundial, porque le gusta Vicente. Casillas tiene una flor especial, Casillas sigue teniendo su gente y juega en el Mundial, porque le gusta Vicente.